Tu consejo, tu costumina, por si las mujeres visitas un día de hoy Y te voy a esperar, mientras que existan las estrellas que al mar No te voy a dejar, no te voy a dejar Tu consejo, tu tesorador, para que darte mi corazón mía Es que mi corazón, tu te voy a dejar, no te voy a dejar Tu consejo, tu tesorador, para que darte mi corazón mía No te voy a dejar, no te voy a dejar No te voy a dejar, no te voy a dejar No te voy a dejar, no te voy a dejar No te voy a dejar, no te voy a dejar No te voy a dejar, no te voy a dejar No te voy a dejar, no te voy a dejar No te voy a dejar, no te voy a dejar No te voy a dejar, no te voy a dejar No te voy a dejar, no te voy a dejar Mi corazón, voy a olvidar tu amor María Está grabando Dos lágrimas y un tequila Me alcanzan para olvidar Que no hay por qué preocuparse Todo se acaba en la vida El sueño siempre y un día Esto tendría que ir a acabarse Si hay un nuevo cariño Que me ha robado tus besos Pero que no voy a hacer Puedes seguir tu camino Ya te hubieras perdido Que me hubiera tocado desde Lágrate la condición Déjame con mi dolor No te preocupes por eso Como tú no pensas El trigo más querido Me voy a dar la vida